Ya fue la predicción. Creo que todavía no la ponen. No veo a nadie prediciendo. Pedrito. En lo de Dead se me hace. ¿Cómo en lo de Dead? Vamos, vamos. Pero sí jugaste la sub, ¿verdad? Sí. Ok. Acá la economía es más fácil. Deberían quitarle que se reinicien todas las zagas. Y que se reinicien solo las que hice. Yo fino a la vez. No, pobrecita. Mejor quítenle todas sus habilidades. Mejor saquen la del juego. Sí. No, hombre. ¿El espelda se murió? Dice Rincón que el 18 de julio. Pero no se llovía Rincón en nuestro chat. Puede que se confundiera así. No, manches. No lo vas a ver. Volví a hacer un arrocito. ¡Contramos uno! ¿Qué es esa información que me están diciendo, Rincón? Aunque te estás equivocando porque andabas en otro lado y esa es la fecha de otra persona. Último jugador en pie. Porta Spike caído en pie. ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No! Respiren profundamente. No, es que nunca les vi en la cabeza. Está bien tiktok y mejor me salió uno de miedo y me vine a ver a Rocío para que se me quitara. ¡Ay! ¡Terazanúzcate! ¡Yoshi! ¡Yoshi! Muchísimas gracias por tu sub, corazoncito. Gracias por ese tercer mes y por volver a hacer un arrocito. La aprecio mucho. ¿Qué? ¡Varios enemigos en nada! ¡Fuérdeme, por ellos! ¡Colocando un sanguinela! ¡Otra alarma caído! ¡Aquí! ¡Toma en verdad! Oh no. Me sorprende mucho que se llame Buffy. No mames, están aquí después de la escuerda. Estaban escondidos. ¡Papi! ¡Eso! Buenas. Mi cuchillo brilla. Primera vez. Aposé mi casa que ganaba. Además, vale no perder. Esperemos que no. Esperemos que no por el bien de tu casa. Esperemos que no por el bien de tu cama. Ah, apostó su cama. No, su casa. Pero pues, ahí está su casa. Al final de cuentas, sí, ¿no? Esa Predi, ¿qué? ¿Qué dice la Predi? ¿Qué dice? Qué agresivo. Sabe. ¿Humos en A? Agasta. Cuidado, Mid. Seifer y Zaba. Cortando su visión. Con permiso, pinche perro. Ay, perdón. Arriba, arriba. Buenísimo, Mike. Buenísimo. Ay, pinche misa. ¿O eres, Rocío? Dete, ¿eh? Sí. Todo se puede, Minero. Todo se puede. Si escucho a Rocío o a Ren. No siento que tengamos voz tan parecida. Yo tampoco, pero así nos dicen. También ahorita decían que nos veíamos como gemelas. Son los lentes. Ya sé. No, pero hasta me da risa porque me ha preguntado. Oye, Rocío, ¿qué onda con...? ¿Cuántos? Espera. Una. O dos, tal vez. Debe estar en el rapa. ¿Qué onda con la que dicen que es tu hermana? Siento, Mid. 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 Ah, que no lo maté. A ver. Spike plantada. No, no. Es que somos primas. Es que somos primas, sí. ¡Hola, perro! Si en verdad quieren llamar a los infieles. Conozco a varios Kappa. Aquí. Buenas noches, Ren. Último jugador en pie. ¿Dónde? Sé exactamente dónde están. Estaba uno por rampas y el otro en main. ¡Ay! Está en... Pantallas, al parecer. Sí, valió madre. Muchísimas gracias, Gozan. ¿Tendiste mucho el cambio con Jess? ¿Tendiste mucho el cambio con Jess? ¿Tendiste más que alguien más delados? Pues... No, no tanto. Fíjate. No tanto. Buenas noches, Gozancito. Y rincón. Ahorita mismo los expones a todos. ¿Qué anda diciendo? Se portaron mal. Necesito un drop. Se están portando mal los arroces. No me sé. Me sorprendí de los arroces. Ya ves. Es viernes de loquera. Viernes de loquera. ¡Uh! Los encontraré. ¿Qué va? Viernes de locura. Adiós. Viernes de locura. De puro valor. Somos unas chicas muy locas. ¡Uh! Locura en stream. Chambeando. Un enemigo sigue entiendo. Locura chambeando. ¡Uh! 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 Aquí. Cuatro. ¡Nice! ¡Nice! Es sábado, de hecho. Ah, perdón. Ah, bueno. O sea, acaba de empezar el sábado. Dicen, los arroces son buen pedo. Sí. Son muy lindos. Son chiquitos y hermosos. Viernes de defensa se nil. A la bestia. Qué pedo. Ay, el so anda flameando, pinche batillo. El so anda emputadito. Hola, Juanpi. A la bestia. ¡Uy! Ay, me tiró un granadón. Ya arriba en los... Está en... Ya está en... La rey, la rey. Un enemigo sigue en pie. ¡Buena! Ah, es buena. Es buena. ¡Buena! ¿Cómo se llama ese sim? DT Arrocito. DT Arrocitos. DT Arrocitos. Sí, es un buen nombre. Viernes puede haber carro casado de qué. Raicío. Raicío. Arrocíos. Arrocíos. ¡Ay, cabrona! ¡Ay, cabrona! A la bestia me ha venido. ¡Ay, un sanador afuera! Aún no tengo... Un enemigo sigue en pie. Colocando un sentinela. ¡Impegable! ¡Yis! ¡Yis! ¡Ganan a los atacantes! ¡Tenían algo más que ofrecer! ¡Ganan a los atacantes! ¡Ganan a los atacantes! ¡El Bafit! Arrocillos. ¡Puro pinche! ¡Bonita noche, Ren! ¡Puro pinche arrocillos! ¡Bonita noche, Flesy! ¿Quieres que invitemos a... ...a Spence y a misa? Sí, sí, sí. van a estar en pie